Durante la siguiente hora, tus pulmones respirarán aire puro. La contaminación auditiva será cosa del pasado. Y la conciencia ambiental se toma a la radio. Aquí comienza Eco Habitat en Sintopía Radio. Y la conciencia ambiental se toma a la radio. Bienvenidos a Eco Habitat, este espacio dedicado a las múltiples vidas del planeta. Les acompañamos desde los estudios de Sintopía Radio, Catalina Prieto. Y quien les habla, Andrés Santiago Lozano. En los controles, Robert Rodríguez. Catalina, ¿cómo está? Hola, Santiago, bien. Aunque le cuento que estaba algo preocupada por la cantidad de desechos que vamos dejando como rastro de nuestro paso por este planeta. Y esto afecta un montón el equilibrio de los ecosistemas y además las especies que habitan en ellos. Claro, Catalina. Y es que sin lugar a dudas uno de los materiales que más contamina y que más nos encontramos en nuestro trasegar, en las casas, en el camino, en la calle, pues es el plástico y el polietileno que nosotros conocemos como ecopor popularmente. Y que se encuentra en muchos de los productos que consumimos habitualmente en nuestros hogares. Sí, Santiago. Y es tal la dimensión que incluso ha llegado a formar unas islas completas en el mar. Sin olvidar que miles de animales marinos mueren al quedar atrapados en estos desperdicios. Y es por eso que hoy en Ecohábitat queremos respondernos un poco la pregunta, ¿qué hacer frente al plástico? Para ello tendremos como invitados especiales a Iván Darío López, quien es director técnico de un proyecto que estudia cómo se puede generar energía a partir del plástico. También hablaremos con Daniel Mitchell, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Plástico Acoplástico, quien nos presentará el punto de vista desde ese gremio de fabricantes, productores y distribuidores de esos materiales. Y finalmente estaremos hablando con Santiago Aramburo, que es uno de los creadores de las máquinas que cambian estos envases y tapas plásticas también por bonos de descuento y otros beneficios al consumidor. También queremos invitarlos a participar a través de las redes sociales de Sintopía Radio utilizando el hashtag Ecohábitat. Y para empezar este programa vamos como siempre a escuchar algunas de las voces de ustedes sobre el consumo que tienen al respecto del plástico. Tenemos que hacer algo por nuestro planeta hoy, ahora. La opinión de todos cuenta. Para dejarle a nuestros hijos un futuro. A mí me gusta mucho el medio ambiente, yo vivo en una finca. Poder llevarle a la comunidad alternativas de vida, de educación ambiental, de conciencia ambiental. Deja que tu voz haga eco. Deja que tu voz haga eco. Ecohábitat. Es esto lo que realmente nos mueve y lo que nos permite seguir viviendo el medio ambiente. Creo que yo consumo plástico a diario, utilizo bolsas de basura, cuando tomo agua, tomo mucha agua y casi siempre es en botellas de plástico. Más que todo es en paquetes o en bolsas de plástico para llevar cierto tipo de artículos como de la tienda o del supermercado. Y en qué los consumo, en comida. El plástico que yo consumo básicamente es en botellas de agua, cuando olvido cargar la mía. Esto no lo hago con frecuencia, pero sí lo he hecho algunas veces. En mi casa comemos mucho plástico porque compramos a dos gaseosas el paquete para la lonchera. Lo utilizo es cuando voy a meter cosas como de la basura y eso. Pues Santiago, para empezar a hablar del tema, quiero hacer una contextualización de lo que son este tipo de materiales. Los plásticos son típicamente polímeros de alto peso molecular de moléculas orgánicas. Usualmente se sintetizan a partir de derivados químicos del petróleo o de los petroquímicos y son de fácil fabricación, por eso sus costos son muy bajos. Por esta razón, sus aplicaciones son múltiples y en diversas escalas. Es común verlos en productos desechables, tales como botellas de refrescos o de agua, envases de medicina, detergentes, utensilios para alimentación, bolsas para la basura, para el mercado. Además, los plásticos se utilizan en edificación, en construcciones, en movilidad, en transporte, en algunos dispositivos eléctricos y electrónicos, en la agricultura, en atención sanitaria, entre mil usos más. Claro, es que hay que decir que el plástico está prácticamente en todo. Como usted bien lo dice, esta composición es el problema porque proviene de algunos elementos petroquímicos que afectan fuertemente el medio ambiente al no ser recursos renovables y su lenta descomposición puede tardar casi 500 años. El plástico no es biodegradable y es un material que ni la tierra ni el mar puede empezar a digerir. Por eso cada objeto de plástico que existe siempre va a estar ahí, siempre va a existir. Al no desaparecer el plástico, pues se va acumulando en el medio ambiente y así lo va a ser durante los siglos que vienen. Un triste ejemplo por mencionar, y no sé si usted lo ha visto, Catalina, es que hay 8 millones de toneladas de plástico que cada año están llegando a nuestros océanos y son residuos que constituyen hoy en día entre el 60 y el 80% de la basura marina, particularmente como fragmentos inferiores a 5 milímetros llamados microplásticos. El 70% de estos queda en el fondo del mar, el 15% en la columna del agua y otro 15% en la superficie. Según la organización Greenpeace, así se han generado 5 islas de basura flotante increíble en los océanos, dos que están ubicadas en el océano Pacífico y dos que están ubicadas en el océano Atlántico, además de una en el Índico. Y no solo son los ambientalistas, Santiago, muchos expertos han hablado sobre el tema y aseguran que las simples bolsas de plástico o los envases de bebida que usamos nosotros todo el día juegan un papel más importante en la transformación del planeta del que se les había dado. En la revista Science explican con un ejemplo que el planeta está siendo cubierto lentamente de plástico y ellos dicen, piense que una grave proporción de los peces que habitan en el mar tiene plástico en su interior. Ellos piensan que es comida y se lo tragan, igual que las aves marinas alimentan a sus crías con plástico. Y después de todo esto, una parte de los desechos de esos animales, de los excrementos, terminan hundiéndose en las profundidades del océano. Incluso las regiones polares, consideradas como zonas vírgenes, se están viendo afectadas. En el año 2014, los investigadores encontraron significativas cantidades de partículas de plástico cristalizadas en el océano Ártico que habían sido arrastradas desde el océano Pacífico. Y la fauna salvaje se adapta también, en ciertos casos, a la propagación del plástico. Por ejemplo, en una isla británica que se llama Diego García, los cangrejos ermitaños han empezado a usar las botellas de plástico como caparazón. Sin embargo, la gran mayoría del impacto en los seres vivos es nocivo. Las criaturas marinas, hasta las tortugas, se enrean en los residuos y se hunden hasta asfixiarse y morir. Pero para entender mejor el tema y las propiedades que tiene el plástico y realmente si afecta tanto como se ha considerado y como se ha alertado en diferentes países y desde diferentes organizaciones, vamos a hablar con un experto en este tema. Desde pequeñas acciones individuales, hasta grandes esfuerzos colectivos. Yo tengo un grupo y tenemos un proyecto de reciclaje de llantas. Ahora mismo, miles de personas trabajan para hacer de este planeta un lugar mejor. Por ejemplo, para el ahorro del agua y el uso eficiente de este recurso. Tenemos un proyecto de los guaduales para que, por favor, los guaduales traten de no contaminarlos. Estamos implementando unas obras de mitigación para el manejo de aguas escorrentías. Tenemos lombricompuestos. Juntos construimos una e-comunidad. Como se dice, somos el futuro de Colombia y del planeta. Santiago, tuvimos la oportunidad de hablar con Iván López, quien es director técnico del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, ubicado en la ciudad de Medellín, para que nos explicara más sobre el siglo que debe cerrar este tipo de material. En los últimos años viene creciendo una preocupación frente a la demanda y el consumo de productos elaborados con polímeros y plásticos en el mundo. Pero le preguntamos a Iván, hablando técnicamente, cuál es el impacto que tienen estos materiales sobre el ambiente y si puede ser tan perjudicial como se viene alertando. El problema no es tanto si es beneficial o no en los polímeros. Los polímeros son necesarios en el mundo de hoy. El problema es cómo le estamos cerrando el ciclo de vida a esos polímeros. Y es ahí que cuando no se da un cierre de ciclo de vida adecuado, terminan contaminando, ya sea en un relleno sanitario, contaminando las aguas, impactando la flora y la fauna, etc. Ese cierre adecuado se hace de tres formas distintas. Una es por biodegradación, que esto es posible solo con unos polímeros específicos. En Colombia solo hay experiencia con biodegradación muy puntuales. La segunda es reciclaje. El reciclaje en Colombia es relativamente exitoso, particularmente para el poliéster o el PET, que son las botellas de gaseosa que todos conocemos, donde hay tasas de reciclaje superiores al 30%. Y la tercera alternativa es el reciclaje energético. En ese sentido, Catalina, le preguntamos al experto también cuál es la situación en Colombia frente al consumo y disposición final de esos materiales y cómo estamos también en relación con otros países del mundo. Colombia está muy por debajo en consumo per cápita de plásticos frente a los países europeos y Estados Unidos. El problema de entrada no es el consumo. El problema sí es qué estamos haciendo con la disposición final. Estamos hablando que mientras en el caso de los países nórdicos en Europa, es el caso de Alemania, Suiza, etc., ellos tienen tasas de reciclaje alrededor del 30% y el 70% restante lo utilizan para recuperar energéticamente el polímero. Nosotros estamos usando solamente un reciclaje que llegará a valores inferiores del 20-25% para los polímeros y para el resto no tenemos una solución adecuada. En el mejor de los casos, termina en un vertedero que no todos cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Realmente la brecha sí es importante en estos temas. No es solo Colombia, sino diría que todos los países de Latinoamérica, en mayor o menor medida, tienen la misma problemática. Desde el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, vienen trabajando en la generación de energías sostenibles a partir de polímeros o plásticos. Por eso le pedimos a su director técnico que nos contara un poco más al respecto. Los polímeros son muy ricos energéticamente. Estamos hablando de un poder calorífico que es similar por su origen al del petróleo. Es decir, a través de la incineración o a través de obtener combustibles a través de esos polímeros, ya por procesos químicos, podemos generar energía. Esa es una solución que a nivel Colombia realmente no tenemos la primera planta en esto. Esto está todo por hacer. En la situación de Latinoamérica hay algunos pilotos, como es el caso de Brasil, donde se utiliza esa energía para alimentar un pueblo, una localidad. Y lo que mencionaba allá en Europa es tan avanzado que inclusive en algunas localidades importan basura para estar alimentando esas plantas. Entonces es una solución que evita muchos problemas. Por ejemplo, ya los materiales compuestos no es necesaria su separación, sino que todo se va a la incineración directamente. Y por eso hace viable el cierre de ciclo de vida de los productos. Aclaro que primero la prioridad debe ser reutilizar, segundo reciclar, y tercero sería esta alternativa de recuperación energética. Consultamos al especialista sobre cuáles concederas son los mayores retos que tiene Colombia a nivel de leyes, pero también de investigación e innovación frente a la disposición de esos materiales, y esto fue lo que nos contestó. Bueno, yo creo que son tecnologías que hay países que nos llevan muchos años trabajando en esto. Creo que es un tema muy de voluntad, tanto desde el sector público como del sector privado, para hacer las inversiones adecuadas y hacer las transferencias tecnológicas. El esfuerzo inicial es tener esa voluntad. Y ya hacen una transferencia de tecnología nuevamente, las plantas eso ya están diseñadas, no es que tengamos que hacer una investigación de cero al respecto. Y lo segundo es, claro, a nivel de leyes hay temas como, por ejemplo, que se habilite, que es un proceso que se ha venido dando, la cogeneración de energía, porque si la incineración, algunas plantas pueden utilizar incineración de sus desechos, pero que también puedan cogenerar y aportarle a la red eléctrica del país. Por último, le pedimos a Iván López que nos enviara un mensaje a todos los oyentes para que se motiven a mejorar sus hábitos de consumo y a ser más conscientes en la disposición de sus residuos plásticos. Lo primero es entender que hay una pirámide de sostenibilidad, que fue la que mencioné. La punta de la pirámide es evitar usar sin necesidad lo que sea, no solo plástico, sino cualquier otro producto. Pensar que si lo vamos a usar una vez y es desechable, no es bueno desde el punto de vista de sostenibilidad. Eso sería el primer mensaje. Lo segundo es cómo reutilizamos lo que tenemos. Tercero es la disciplina de reciclar. Entrarnos a entender muy bien cómo son las separaciones. Desde las casas, desde los hogares, muchas unidades residenciales promueven la separación para que al mismo reciclador le quede fácil hacer la extracción de lo que necesita. Y sobre todo es eso, la conciencia del consumo responsable. Pensemos, no es solo el plástico lo que mencionaba, el consumo responsable es con todo. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Te has imaginado un mundo en el que ya no exista? Podría pasar si no actuamos a tiempo. Hay todo un planeta que vale la pena defender. Únete a nosotros, EcoHábitat. Agradecemos a Iván Darío López por el tiempo que dedicó a responder estas preguntas desde la ciudad de Medellín y a todo el equipo del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho. Respuestas que, por supuesto, nos dejan varias reflexiones. Una de ellas relacionada con que cualquier tipo de consumo, cuando se hace de manera irresponsable y en exceso, puede generar desperdicios que afectan directamente al ambiente. Es que nosotros nunca contemplamos la idea del uso y de la producción de diferentes materiales que utilizamos y cómo terminan estos elementos que ya no utilizamos. Simplemente botamos a la basura, se van como desechos y no sabemos a dónde van, si hay un residuo sanitario, o sea, qué lugar. Entonces, es importante que siempre que consumamos algo, sea plástico o sea otro elemento, seamos conscientes a dónde va a parar o si lo podemos reutilizar, pues también es importante. Claro que no hay que quitarle responsabilidad, por supuesto, a lo que tiene que ver con la composición de estos elementos, pues tener una afectación directa desde su extracción hasta su elaboración, esto ha generado algunos inconvenientes. Por ejemplo, en el área de Los Ángeles, cada día son tiradas en el Océano Pacífico 10 toneladas métricas de desechos de plástico, que es una cantidad enorme que se ve reflejada ahora que hemos visto el ejemplo de las islas flotantes en el océano compuestas solo por plásticos. Sí, Santiago, tienes razón. Ahora vamos a terminar este primer bloque de nuestro programa con El Marranito, una canción del maestro Jorge Velosa, que nos recuerda que muchas veces los animales que más contaminamos somos los seres humanos. Este es el cuento de un ser humano que se comporta como un marrano, y un pajarito me dijo un día, que le cantara esta melodía, y un pajarito me dijo un día, que le cantara esta melodía, oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneca, arrójelo en una caneca. Cuando va al parque, lleva comiso, y los papeles arroja al piso, y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda votando, y cuando el carro va manejando, siempre cositas anda votando. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marranote, recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneca, arrójelo en una caneca. Si está en la calle o está en la plaza, hace basura como en la casa, y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo, y si de pronto sale de paseo, lo deja todo lo más de feo. Oiga marranito, se le cayó el papelito, recójalo, oiga marranote, recójalo y no lo bote. Uy, no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneca, arrójelo en una caneca. Como la vida, no le vale nada, le vive haciendo su marranada, y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo, no lo quiero. Y porque todo vuelve un chiquero, me cae gordo, no lo quiero. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marranote, recójalo y no lo bote. Oiga marranito, se le cayó el papelito, oiga marraneca, arrójelo en una caneca. Deforestación, contaminación, caza furtiva, minería extensiva. Todos hacemos parte del problema y debemos hacer parte de la solución. Ecoscientízate. Acciones para generar cambios. Oiga marranito, se le cayó el papelito, Puedes cerrar vuestras, pero no puedes cerrar vuestras. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, no? Y seguimos en Ecohábitat hoy hablando sobre qué hacer frente al consumo de plástico y su disposición final. Y es que Catalina, como escuchamos en la entrevista anterior, los países europeos nos llevan bastante ventaja en este tema. Por ejemplo, en 2016 la producción europea de plásticos fue de 60 millones de toneladas. De esa cantidad, 31.1% fue recuperada a través del reciclaje, 41.6% fue recuperada energéticamente y 27.3% fue dispuesta en algunos rellenos sanitarios. Ahí es donde se ve la efectividad que estos países alcanzan y el mayor progreso en relación con nuestro país. Hay que decir, en Colombia la producción de estos materiales alcanza 1.3 millones de toneladas y la tasa de reciclaje de algunos de ellos, como las botellas de PET, es de un 30%. En parte por la reconversión que realizó Enca de Colombia, una empresa textilera que pasó a productora de fibras entéticas, en cuya planta del municipio de Girardota, en Antioquia, recicla 32.076 toneladas de botellas de este tipo cada año. Sí, Santiago. Y es que esto también está reglamentado. Podemos decir que actualmente existen dos estándares relacionados con el control de plástico. El ISO 152.70 del año 2008 para su desperdicio y el ISO 140.01 del año 2004 para la protección del medio ambiente. También hay que decir que en varios países se han establecido normatividades frente a este tema. Por ejemplo, en Irlanda, desde el año 2002, las autoridades irlandesas implementaron el Plastax, que es un impuesto del 20% de las compras que se aplica a los usuarios de bolsas plásticas. La media causó en inicio un efecto inmediato. El consumo de bolsas cayó en un 90% y el dinero recaudado fue destinado a programas de protección ambiental y de reciclado. En Argentina también existe amplia diversidad de normas medioambientales de distinto nivel. Sin embargo, el uso de las bolsas plásticas solo se encuentra prohibido en la legislación de provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires. Y en Inglaterra, el 14 de septiembre de 2013, se anunció la imposición de una tasa obligatoria de cinco peniques por el uso de bolsas plásticas desechables. La recaudación proveniente de esta tasa, que solo se aplica en los supermercados y las grandes tiendas, se destinaría a obras de caridad. También hay países como Australia donde no existe una legislación nacional, sino que la prohibición de las bolsas plásticas se aplica a través de normativas que son de los estados y que son vigentes hasta ahora en Tasmania, Australia del Sur, el territorio del Norte y en el territorio de la capital, en Sydney. En México no existe, por ejemplo, una ley federal que establezca la prohibición nacional del uso de bolsas plásticas no biodegradables, pero también hay disposiciones más locales, más regionales, en el Distrito Federal de la Ciudad de México, por ejemplo, donde se prohibió las bolsas plásticas mediante la modificación en el año 2010 de la Ley de Residuos Sólidos que había sido aprobada en el año 2003. Mientras que en países como China, desde el 1 de junio de 2008, dos meses antes de que se iniciaran los Juegos Olímpicos de verano en Beijing, se dictó una regulación nacional que prohibía a las empresas la fabricación, venta o uso de bolsas plásticas de menos de 0.025 milímetros de espesor. En España, el gobierno aprobó en marzo del 2011 un anteproyecto de una ley de residuos que pretende reducir paulatinamente el consumo de bolsas de un solo uso hasta suprimirlas definitivamente. En los Estados Unidos no existe aún la legislación federal que establezca prohibición de las bolsas plásticas en todo el territorio nacional, siendo esto una materia que está actualmente regulada solo a través de normas a nivel estatal o a nivel local, como por ejemplo en Delaware, Illinois, Maine, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, el Distrito de Colombia y California. En Francia, finalmente con fecha del 26 de mayo del año 2015, fue aprobada la prohibición de la entrega o venta de bolsas plásticas no biodegradables en los supermercados. Hay naciones como Alemania donde los comercios minoristas voluntariamente están cobrando a los clientes por las bolsas de plástico que se les entrega. En los supermercados habitualmente está alrededor de 10 a 15 centavos de euro por cada uno de estos empaques. Y en Senegal existe también una ley adoptada por el Parlamento de ese país destinada a proteger el medio ambiente y la fauna. La ley nueva prohíbe la producción, importación, venta y distribución de estas bolsas en el territorio nacional, ya que en los últimos años se habían convertido en un gran problema debido a su uso extensivo. También en nuestro país, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su intención de prevenir los impactos nocivos de las bolsas, creó el Impuesto Nacional al Consumo de Estos Productos. Esta ley fue parte de una serie de medidas del gobierno para reducir el uso de las bolsas plásticas. Primero con la Ley 668 del año 2016, que reguló los empaques menores de 30 por 30 centímetros y ordenó la inclusión de mensajes alusivos al reciclaje y al cuidado del ambiente. Las acciones que se tomaron para cambiar los comportamientos de consumo pasaron por la persuasión, la capacitación, la publicidad, el precio y finalmente una drástica sanción penal. En el caso nacional, cobra fuerza la idea de aplicar políticas transversales que induzcan a un cambio en el comportamiento de los consumidores, utilizando en primer lugar información que contenga elementos psicológicos que influyan en el comportamiento de los compradores y, en segundo lugar, medidas económicas. Al invertir en campañas y regular el uso de las bolsas, la política pública añade que el efecto de los daños provocados por el material son graves. Además, el precio permite que el individuo asuma el costo personalmente. Por ello, no es posible identificar el efecto que tiene esta inclusión del impuesto como si fuera una única medida. Ambas acciones han logrado que el uso de bolsas plásticas se redujera en un 25% entre enero y abril, según informó Acoplásticos. Por eso nos acompaña en la línea Daniel Mitchell, quien es presidente de Acoplásticos, que es la asociación gremial de empresas que se dedican a la producción o a la transformación de materias primas plásticas, elastómeros, pinturas y tintas, fibras o materiales petroquímicos. Presidente, gracias por acompañarnos en Ecohábitat. Muchísimas gracias por invitarme. Nos gustaría saber desde su gremio cuál es la postura frente a las reglamentaciones existentes sobre el consumo de algunos productos elaborados a partir del plástico. En la regulación actual tenemos el impuesto al consumo de bolsas plásticas, que entró en vigencia el año pasado a mediados, y tenemos unos proyectos de ley en el Congreso que todavía no son ley, están en etapa de discusión y debate. Entonces, básicamente existe uno actualmente, que es el del impuesto a las bolsas plásticas, que ha tenido un recaudo interesante, de acuerdo a cifras estimadas por el gobierno, en el segundo semestre del año pasado recaudo unos poco más de 10 mil millones de pesos, así que anualmente puede recaudar unos 20 mil millones de pesos, y ese impuesto sí ha generado una disminución importante en el consumo de las bolsas plásticas, de acuerdo a cifras del Departamento Nacional de Planeación, una caída, alrededor del 70% de los hogares han reducido su consumo de bolsas plásticas, y la caída en las ventas nosotros estimamos que está alrededor del 35%. La industria plástica realmente es un sector muy amplio, que tiene muchos tipos de productos y le vende a muchos tipos de sectores. Entonces, habría que diferenciar muy bien, en vez de hablar de cuál fue la afectación sobre toda la industria plástica, pues acá tenemos afectaciones muy concentradas en algunos rubros. Nosotros desde el gremio siempre hemos promovido un uso racional de los productos plásticos, la reutilización en los casos que se pueda, y especialmente el reciclaje, la adecuada separación de los residuos para poder avanzar hacia modelos de economía circular. En ese sentido, desde Acoplásticos, ¿cuáles consideran deben ser los retos de la industria frente al tema ambiental? Pues bastantes. Lo primero es que sea una producción sostenible, hacer inversiones en eficiencia energética, promover el uso de la materia prima reciclada, por ejemplo, en general tener una noción y unas inversiones para que la producción del plástico o de los productos sea más sostenible, y de ahí también enfocarse en el ecodiseño, de manera que los productos que entren al mercado, posteriormente sea más fácil alcanzar su reciclaje o recuperación. Eso desde el punto de vista de la fabricación de los productos, pero como esto es toda una cadena para alcanzar realmente unos modelos de economía circular, entonces arrancamos en producción sostenible, ecodiseño, y ahí pasamos al consumo racional, responsable, una vez el producto es consumido, la separación adecuada de los residuos, una vez se separan adecuadamente los residuos, debemos tener unos esquemas de recolección selectiva por tipo de material, los centros de acopio para tener el material, que efectivamente pueda ser reciclado o recuperado, por ejemplo a través de los modelos de recuperación energética, y posteriormente pues las empresas que hacen la transformación y convierten el producto que es un residuo en una materia prima para la industria. Entonces todos esos eslabones son bien importantes para verdaderamente avanzar en este propósito. Cuéntenos un poco sobre su campaña Dale Lida al Plástico, el problema no es el plástico, eres tú. Sí, el objetivo de la campaña es generar conciencia, sensibilizar a la población sobre la importancia de hacer un uso adecuado de los residuos, no botarlos a la calle, no botarlos a los ríos, tener mucha mayor conciencia sobre el rol que tienen los consumidores una vez consumen los productos y los desechan. Nuestra campaña entonces está enfocada en diferentes eslabones, estamos en colegios, tenemos una alianza con el CENE y la OASP para un video que vamos a lanzar próximamente, tenemos un evento en los barrios de ingresos bajos en Cali con unos bonos verdes a través de los cuales las familias que hagan unas obras que apoyen o que promuevan el reciclaje se van a ganar unos productos a través de unos mecanismos de bonos. En fin, es una campaña transversal que toca diferentes mecanismos de comunicación, estamos en redes sociales, estamos con medios de comunicación tradicionales y tratamos de salir mucho, hablar con las personas, con voluntarios, queremos hacer brigadas de limpieza, por ejemplo en San Andrés, muchas iniciativas que lentamente van dejando una huella y que todas las personas cada vez sean más conscientes de la importancia de separar adecuadamente los residuos que generan. Doctor Mitchell, para terminar, ¿cuál considera es el futuro de los plásticos en nuestro contexto y también a nivel internacional? Nosotros lo vemos como, no es tanto de poner un freno al consumo, prohibir productos, poner impuestos, sino avanzar mucho más en todos esos eslabones que hemos mencionado en la entrevista que llevan a la economía circular. Hay diferentes tecnologías, por ejemplo, están los biodegradables que yo creo que son una alternativa para cierto tipo de usos, para otros usos los biodegradables no son tan aplicables, hay que promover el consumo responsable, promover una reutilización y especialmente avanzar mucho más en tratar de lograr el cierre de ciclo de los productos. ¿Cómo se hace esto? Con el ecodiseño de los productos, la fabricación sostenible, una cultura de separación de residuos, mejorar los esquemas de recolección selectiva en las ciudades, hacer inversiones en bodegas de acopio, generar incentivos para que se creen y crezcan empresas de reciclaje de los residuos plásticos, promover que los convertidores de los productos también tengan en cuenta el uso de materiales reciclados, que los consumidores también valoren los productos que tienen un diseño adecuado y que ya están incorporando material reciclado. Entonces yo creo que esto es una tarea que tenemos entre todos, la industria, también los ciudadanos tienen un papel importante, el gobierno nacional, el Congreso de la República y las autoridades locales, porque son las que establecen los modelos de recolección. Muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a todos los oyentes, los invitamos a que tengan una mayor conciencia en la separación de los residuos de todos los productos, de todos los materiales, para que podamos hacer de este planeta más sostenible y podamos convivir adecuadamente en él. Muchísimas gracias. Desde pequeñas acciones individuales hasta grandes esfuerzos colectivos, Yo tengo un grupo y tenemos un proyecto de reciclaje de llantas. Ahora mismo miles de personas trabajan para hacer de este planeta un lugar mejor. Por ejemplo, para el ahorro del agua y el uso eficiente de este recurso. Hicimos un proyecto de los guaduales, para que por favor los guaduales traten de no contaminarlos. Estamos implementando unas obras de mitigación para el manejo de aguas escorrentillas. Tenemos lombricompuestos. Juntos construimos una e-comunidad. Como se dice, somos el futuro de Colombia y del planeta. Catalina, siempre va a ser importante poder tener el testimonio de las personas que en este caso hacen parte de la industria de producción de plásticos en Colombia y saber que ellos, independiente de que elaboran y que se dedican a la distribución y a la venta de estos productos, también tienen algo de conciencia ambiental e incluso invitan a la gente a que sea un poco más consciente, no solo a la hora de consumir, sino sobre todo a la hora de ubicar sus desperdicios plásticos en puntos adecuados. Porque existen maneras de reciclar. Son procesos un poco más lentos. Son procesos que requieren de una maquinaria especializada, pero que pueden convertirse en nuevas energías o en nuevos productos. ¿Qué le parece si vamos a una pausa musical para cerrar este bloque? Y vamos a volver con algunos proyectos que se están gestando para replantearse el uso del plástico y sobre todo para que estos materiales vuelvan a tener vida, que vamos a conocer en nuestro tercer y último bloque aquí en Ecohabitat. Hoy recuerdo que de niño yo solía venir al río Con su agua me bañaba Era limpio y cristalino Mis amigos se gozaban En un fuerte remolino Y los pecesitos bailaban Con nuestro canto de niños Ay amor Con nuestro canto de niños Ay amor Con nuestro canto de niños He pasado esta mañana Por aquel precioso río Su agua está contaminada Ya no existen remolinos Ni pecesitos que bailen Para mostrarle a mis niños Ay amor Que les dejaré a mis niños Ay mi Dios Que les dejaré a mis niños El mundo que tú nos diste Como lo hemos destruido Es hora de unir las manos A reconstruir lo perdido Hay amor Que les dejaré a mis niños Mi planeta grita Sálvenme Ay mi Dios Que les dejaré Mi planeta grita Sálvenme Mi planeta grita Sálvenme Mi planeta grita Mi planeta grita Sálvenme Continuamos en Ecohábitat con nuestro tema del día, ¿qué hacer con el plástico? Escuchábamos a la agrupación Rocas con su canción Que les dejaré que es una linda reflexión sobre el futuro del planeta para las próximas generaciones Así es Catalina y por eso en nuestro programa siempre pensamos en eso, en qué va a pasar a futuro Y también tratamos de contestar con algunas alternativas sobre qué se puede hacer frente a las problemáticas que planteamos Es por eso que nuestro Hábitop de hoy se lo dedicamos a plantear 5 propuestas para disminuir el impacto que tiene el uso de plásticos y su disposición final Causas, consecuencias, actores, problemáticas y soluciones Este es el Hábitop de Ecohábitat Hoy traemos 5 alternativas para disminuir el impacto del plástico en el planeta Número 5 Reglamentaciones más fuertes Es necesario que se adopten políticas gubernamentales locales y acuerdos internacionales que favorezcan a la disminución del consumo de plásticos convencionales Y promuevan los procesos de disposición final de estos materiales para evitar que terminen contaminando el planeta Número 4 Pasar de plásticos biodegradables a bioplásticos La producción de plásticos biodegradables mejora los procesos de desaparición de estos desechos Sin embargo, se siguen utilizando en su fabricación elementos petroquímicos que no son renovables De ahí la importancia que tienen los procesos que se basan en el uso de almidones y celulosas vegetales para producir elementos de uso cotidiano como las bolsas Número 3 Microbios que consumen plástico Desde la biotecnología se propone usar microorganismos capaces de degradar plásticos Bacterias como los microbios del suelo de género Pseudomas e incluso hongos como los que crecen en la madera Que pueden digerir plásticos de forma natural Número 2 Reciclar hacia atrás Dado que el plástico se produce a partir del petróleo ¿Por qué no convertirlo de vuelta en combustible líquido? Científicos de la India vienen trabajando en este tipo de procesos Donde se utiliza un calentamiento a 450 grados centígrados en presencia de un catalizador Para convertir el polietileno de las bolsas en un combustible líquido similar a la gasolina, el queroseno y el carburante diésel Número 1 Volver a los envases de vidrio, bolsas de tela o canastos Desde nuestro consumo cotidiano podemos aportar a la reducción de estos materiales Utilizando envases retornables y reutilizables como por ejemplo las botellas de refresco o las cantinas de leche Asimismo al preferir usar las bolsas de tela o los canastos a la hora de hacer nuestras compras Podemos reducir el número de bolsas plásticas que contaminan el planeta Catalina, estas son solo algunas de las alternativas que existen en el mundo Que nosotros podríamos empezar a implementar Pero no quiere decir que en Colombia no hayamos hecho nada Porque si se ha avanzado en algunos proyectos muy interesantes Que entienden que además de reglamentaciones y la pedagogía y los castigos Hay otras formas en las que se puede incentivar al reciclaje del plástico Con premios para los ciudadanos, con descuentos, con bonos Por eso tenemos a Santiago Aramburo Que nos va a hablar del proyecto ECOBOT Que busca intercambiar en paquetes de plástico, tapas y otros materiales Por bonos que son canjeables Santiago, gracias por participar de los micrófonos de EcoHabitat Muchísimas gracias a ustedes por incluirnos en el programa Bueno Santiago, ¿qué es ECOBOT y cómo nace la iniciativa? Bueno, ECOBOT es una iniciativa que impulsa la cultura del reciclar en Colombia A través de cupones de descuentos Con unas máquinas que tenemos en diferentes universidades, centros comerciales Donde la gente por reciclar su botella, a veces en algunos casos latas o botellas de vidrio Obtiene cupones en diferentes restaurantes, tiendas de ropa y más Y generamos pues un valor adicional sobre el reciclaje de las personas Eso es lo que es ECOBOT, funciona como un modelo de reciclaje sustentado 100% en publicidad Ya que todo el reciclaje es donado a fundaciones O lo trabajamos directamente con la universidad o el centro comercial donde nos ubiquemos O sea, ellos se encargan de eso Y garantizamos en conjunto que todo lo que se capta en las máquinas Llegue pues una planta de retrocesamiento de plástico o de latas en el caso Santiago, ¿cuándo nace ECOBOT? ¿En qué año más o menos? ¿Y cuántos puntos ustedes tienen instalados en la actualidad? ECOBOT lanzamos la primera máquina el 15 de abril del 2016 Las máquinas las hacemos nosotros Y hasta el momento ya tenemos ubicadas 19 máquinas en Colombia En Cali, Bogotá y Medellín En el tiempo que llevan con el proyecto, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente? Pues mira, para nosotros es muy gratificante ver varios actos y varios momentos Que logramos captar con ECOBOT Y es que por ejemplo los estudiantes de universidades En su maleta no solo lleven cuadernos Sino que también lleven botellas plásticas para meter en el ECOBOT Así que las llevan de su casa Ver gente en centros comerciales llevando reciclajes de su casa Para meter la botella en el ECOBOT, obtener cupones Sea el motor que sea, estamos haciendo una labor Sea el motor ambiental o simplemente sea porque les interesan los cupones Entonces es como ver cómo estamos movilizando a esas personas Y ver cómo desde el inicio en nuestras máquinas se reciclaban menos Ahora reciclamos más Hemos ya llegado a más de 386 mil botellas Y nos hemos recolectado hasta marzo Y esperamos que ese número vaya aumentando más y más Ustedes dentro de su trabajo hablan de unos personajes llamados los ECO Partners Menciónenos por favor algunas instituciones o marcas Que estén trabajando actualmente con ustedes Bueno, los ECO Partners es el nombre que le hemos dado a aquellas marcas Y empresas que se han vinculado a ECOBOT como alternativo Para mostrar su compromiso ambiental y dar los cupones de descuento O sea, esos son los ECO Partners Y marcas hemos tenido desde todo tipo De muchos sectores Restaurantes, tiendas de ropa Servicios, cadenas de supermercados Entonces es un medio que le permite a cualquier marca Incentillar la cultura del reciclaje con sus cupones Y en cuanto a instituciones Digamos que hemos tenido una muy buena respuesta de las universidades Nuestro principal aliado, las universidades y los centros comerciales Donde nos ubicamos Siempre son como muy abiertos a dejar desarrollar el proyecto Dentro de sus instalaciones Estamos hablando de universidades como la Javeriana La Universidad del Rosario La Cerro Arboleda en Bogotá que estamos también En La Sabana Bueno, ya tenemos más de 11 universidades con ECOBOT ¿Qué proyección a futuro tienen para ECOBOT? Digamos que por el momento Tenemos todavía mucho campo en Colombia Hay muchas otras ciudades donde queremos llegar Y seguir también creciendo en Bogotá, Medellín Seguir creciendo, dedicando más máquinas Lograr mejorar cada vez más la tecnología Lograr darle como un paso más hacia adelante A la información que podamos captar con las máquinas Y también desarrollar otros modelos de reciclaje No solo como ECOBOT, como las máquinas Sino otras líneas hacia el reciclaje de otros residuos Que es como lo que nos gustaría empezar a hacer Hay proyectos pues ahí en el papel Pues queremos agradecer a Santiago Aramburo Uno de los gestores de esta iniciativa de ECOBOT Por esta entrevista Y por supuesto y más importante Por el aporte que están haciendo Desde su trabajo a la conservación del ambiente Y a la disminución de este tipo de residuos Desde pequeñas acciones individuales Hasta grandes esfuerzos colectivos Yo tengo un grupo y tenemos un proyecto de reciclaje de llantas Ahora mismo miles de personas Trabajan para hacer de este planeta un lugar mejor Por ejemplo para el ahorro del agua Y el uso eficiente de este recurso Tenemos un proyecto de los guaduales Para que por favor los guaduales Taten de no contaminarlos Estamos implementando unas obras de mitigación Para el manejo de aguas escorrentillas Tenemos lombricompuestos Juntos construimos una E-comunidad Como se dice somos el futuro de Colombia Y del planeta Catalina definitivamente lo que más me gusta de Cohabitat Es poder escuchar estas propuestas Poder escuchar a gente joven con muy buenas ideas Gente que quiere cambiar el mundo Desde pequeños conceptos Y desde pequeñas iniciativas Que si nosotros aportamos también Las podemos volver a gran escala Y podemos hacer partícipes de ellas Además de lo que nos habla Santiago Aramburo Existen personas que hoy en día están desarrollando productos A partir de celulosas, vegetales A partir de desechos de los alimentos Para crear nuevos elementos de plástico Aunque sea con un plástico artificial Que puede ser consumido Que puede ser utilizado Hay casos por ejemplo también de germinados A partir de los cuales se realizan platos Que generalmente No sé si usted va asados muy seguido A este tipo de celebraciones Incluso a cumpleaños Donde comemos la torta en un pequeño plato Y tenemos estos cubiertos Y a los cinco minutos que acabamos de comer Ya se botan Pues ellos lo que hacen es Producir este tipo de elementos Y usted los puede enterrar Y ahí puede surgir unas nuevas plantas Que es una propuesta bien interesante Y también es un proyecto nacional Creo que Colombia tiene mucho talento en ese sentido Y es muy agradable poder escuchar este tipo de propuestas Además sabe que es muy bonito Que este tipo de propuestas De las que nos habla Santiago Van enfocadas a las universidades A los centros comerciales Lugares donde hay mucha gente Donde están las nuevas generaciones Donde las personas pueden ver como ejemplos Este tipo de proyectos Y así mismo crear los suyos Y por supuesto lo que usted menciona En relación con el comercio es fundamental Porque las grandes marcas Las empresas Los centros comerciales Empiezan a ver en el desarrollo sostenible En el ambiente Un elemento con el que pueden trabajar Y que no es contrario a la visión Del modelo capitalista Sino que puede ser integrado E incluso puede funcionar Por eso estas marcas Ahora se vuelcan un poco A patrocinar proyectos ambientales A sacar incluso comerciales Competencias atléticas En las cuales se motive a la gente A sembrar nuevos árboles A evitar el consumo desmedido De algunos productos Y a ser más conscientes también En nuestro ahorro De otros elementos fundamentales para la vida Como son el agua, el aire y la tierra Vamos a cerrar este bloque De Cohabitat Con una última canción Ahora vendrá el peruano Pedro Suárez Bertis Con el tema Amazonas Luego tendremos un nuevo momento Para escuchar algunas de las voces De los oyentes Sobre el tema del día Y venimos para cerrar Nuestro programa de hoy No voy a hablar de bailes Ni del dolor de amor Ni de lo que se habla Siempre en una canción Voy a hablar de cómo La contaminación Ha hecho que el clima Entre en confusión No es ilusión La tierra entera está cambiando Será mejor Que nos vayamos preparando Ese bello nevado Que el río alimentó Perdió su blanca cima La nieve se secó Debemos prepararnos Y poder ayudar A quienes sufrirían Hambre y enfermedad La polución La polución es un veneno La atmósfera está alterando Y los valles se están secando Y así el calor Por el efecto invernadero El agua está evaporando Yo que nunca lo imaginé No pensé que lo iba a ver No digas que no Y que no Te debes preocupar El agua empezó A irse Y no debes escapar Tenemos que hacer algo Por nuestro planeta hoy Ahora La opinión de todos cuenta Para dejarle a nuestros hijos Un futuro A mí me gusta mucho El medio ambiente Yo vivo en una finca Poder llevarle a la comunidad Alternativas de vida De educación ambiental De conciencia ambiental Deja que tu voz haga eco Deja que tu voz haga eco Eco hábitat Es esto Lo que realmente nos mueve Y lo que nos permite Seguir viviendo En medio ambiente Uso plástico A diario Generalmente Bolsas Las utilizo Para Transportar Todo tipo de elementos Las cargo en mi bolso Por lo general Solo utilizo Máximo dos bolsas Al día Porque soy muy pro Con el medio ambiente Entonces si voy a la tienda Y puedo llevar las cosas En la mano Sin necesidad de una bolsa Lo hago Uso bolsas plásticas Para sacar la basura La cual se saca Tres veces a la semana Cuando vamos al supermercado Compramos Botellas De plástico Y la metemos En bolsas de plástico Personalmente El plástico Que yo consumo A diario Son los vasos Que hay en la oficina Para tomar agua Y de eso Si consumo bastantes Deforestación Contaminación Casa furtiva Minería extensiva Todos hacemos parte Del problema Y debemos hacer parte De la solución Ecoscientízate Acciones para generar cambios Las relaciones De la seguir Y vamos llegando al cierre de este eco hábitat por el día de hoy, por supuesto, agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este espacio, a quienes con su voz aportaron a este tema de los plásticos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué hacer con los desperdicios? Y algunas conclusiones importantes a las que podemos llegar es que definitivamente todo pasa por la disposición final. La manera en que nosotros consumamos tiene que ver muchísimo, pero también tiene que ver cómo nosotros podemos deshacernos o podemos emplear de manera adecuada y correcta este tipo de elementos. Y también las políticas, por supuesto, que desde los gobiernos de nuestros países, de nuestros departamentos y de nuestros municipios, pues establezcan estas estrategias para el control de los residuos para que no terminen afectando todas las vidas del planeta. Sí, Santi. Además, siempre, siempre ser conscientes de todo lo que consumimos y en la medida de lo que podamos reutilizar mucho, reciclar, seleccionar, tener este hábito para siempre y enseñárselo a los niños, a las nuevas generaciones. Sí, y también en definitiva y sin quitarle la responsabilidad a la industria, es necesario que continúe la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas para que los compuestos petroquímicos de los cuales están elaborados estos plásticos y el polietileno y muchos de los envases, pues no termine afectando nuestra relación con el ambiente en su explotación. Y por supuesto, al ser recursos no renovables, afectan directamente a la estabilidad de los ecosistemas. También es importante seguir apoyando las iniciativas que surgen desde las propuestas de jóvenes y de personas que han buscado, desde la experimentación en algunos casos y desde el desarrollo tecnológico, apostar por una reducción en el uso de los plásticos o alternativas elaboradas de una manera más natural. Pero por supuesto, Catalina, y creo que finalmente esa es la gran lección de este programa, es que nosotros podemos tomar acciones que desde lo pequeño colaboran o aportan a la reducción del consumo. Como mencionábamos en nuestro Habit Up, si usted lleva al mercado su canasta, si lleva la bolsita de tela, que muchos de estos establecimientos incluso están promoviendo su uso, si usted en vez de comprar el envase plástico usa el envase de vidrio, esto va a favorecer al gran impacto que están generando hoy islas incluso de plásticos en el mundo. Ese aporte tan pequeñito que hacemos nosotros desde nuestros hogares es tan valioso como el que hacen las grandes multinacionales y como hacen los científicos desde su trabajo. Bueno, agradecemos su sintonía en esta emisión de Cohabitat y esperamos todos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Por supuesto, Catalina, y los esperamos en nuestra próxima emisión, donde estaremos abordando algunos de los temas que nos competen por ser parte de este planeta y para promover su equilibrio. Estuvimos con ustedes el día de hoy Andrés Santiago Lozano, Catalina Prieto y en los controles Robert Rodríguez. Les deseamos a todos y todas un feliz resto de jornada. Y hasta aquí llega Ecohabitat, un programa dedicado a la defensa de nuestro planeta. Continúa conectado con la programación en Sintopía Radio.